Así gozamos al Consagrado Producciones, saludamos con cariño a RQ Producciones de Govercito Ramírez. Vamos, señor Filomón Villanca es su querida esposa. Reloj de campana, cariño te lloro, reloj de campana, cariño te lloro. Tocame las horas para respirarme, tocame las horas para respirarme. Reloj de campana, cariño te lloro, reloj de campana, cariño te lloro. Tocame las horas para respirarme, tocame las horas para respirarme. Saludamos a las hermanas Rivera Palomino, Belia, Rosa, Yolanda, Jessica, Blanca y Rupert. Yo no soy de hierro, yo no soy de bronce. Yo no soy de hierro, yo no soy de bronce. Yo no soy de bronce, yo no soy de hierro, yo no soy de bronce. Yo no soy de hierro, para soportarlo, de precios ajenos. Para soportarlo, de precios ajenos. Saludos con amor y cariño, Mamesa Engreídos, Cristóbal Gutiérrez y Camila Gutiérrez. Vamos, mis amores. ¡Sin llorar, sin llorar, sin sufrir, Rosita! Espejo, necesito yo, espejo, necesito yo, para ver a tu corazón. Si en verdad me quieres o no. Espejo, necesito yo, espejo, necesito yo, para ver a tu corazón. Si en verdad me quieres o no. Espejo, necesito yo, para ver a tu corazón. Y para sus compadres Traugio Palomino Demetrio Gutiérrez Vamos Manuel Gómez ¡Eso! ¡Siempre contigo! ¡Rosita de Pujas! ¡La dulce encantadora de Vilcas Guamán!